Bueno, ya fue lento, pero seguro, ya están pasando los vehículos aquí por la margen izquierda, la carretera ha quedado muy dañada, usted puede ver aquí se pasa despacio, despacio, con cuidado, pero lo importante es que ya el Río Aguán ha bajado su cauce y se pueda transitar un poco. Toda esta zona aquí, es la zona intransitable, la carretera de Río Aguán, y por ejemplo todavía hay zonas de las palmeras que siguen inundadas, voy a hacer una imagen acá a la derecha, a la izquierda, perdón, miren, hay pasos que hay que tener aquí, aquí no. Con cuidado porque hay mucho hoyo, no sabe qué pueda pasar. Si estoy viendo la mano izquierda puede venirse, pero con sumo cuidado. Y aquí hay un paso, que se ve que está un poco complicado, pero vamos a intentar. Gracias. 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 Gracias.